La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña. En la cuarta y última balota, el número 1, 3261. 3261 es nuestro número ganador en esta noche de martes 26 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Swan en el departamento del Atlántico. Y les contamos que volvió a caer chance millonario. Felicitamos a los dos caldenses ganadores de 1,089 millones de pesos. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche.